¡Suscríbete al canal! Y los dejo con el video. Ok, lo que vamos a necesitar son bolsas de esas de super que nos dan en cualquier supermercado, que son de plástico. Vamos a necesitar bolsas, plancha, aguja e hilo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la parte de abajo y las asas de la bolsa. Entonces vamos a doblarlo y vamos a cortar la parte de hasta abajo y la parte de las asas. Nos vamos a quedar con lo que es el centro de la bolsa, que es toda esta parte. Nos va a quedar como un pedazo de tela y eso es lo que vamos a usar. Si ustedes quieren pueden utilizar el logo de la bolsa o pueden obviamente recortarlo y solo quedarse con la parte que no tiene ningún logotipo. Eso ya es cuestión de que, como les guste a ustedes. Voy a necesitar al menos cuatro bolsas o cuatro pedazos como este de bolsa. Ya que tengan listos las cuatro capas de bolsa, vamos a aplastarlas muy bien, vamos a planchar con la mano así y vamos a poner a calentar nuestra plancha. Ya que esté caliente nuestra plancha, lo que vamos a hacer es poner algo que proteja nuestras bolsas. Puede ser un pedazo de tela, pueden ser hojas de papel y lo que vamos a hacer es colocarlos sobre el plástico. No pongan nunca directamente la plancha sobre el plástico porque se les va a pegar todo en la plancha. Entonces lo que vamos a hacer es plancharlo, nunca lo dejamos pegado, sino que pasamos rápido la plancha y levantamos nuestras hojas. Si se fijan, se va pegando nuestro plástico. Ahí no sé si se alcanza a ver. Aquí, por ejemplo, ya está totalmente adherido, ya no podemos despegar las capas. Aquí en la orillita sí se alcanzan a ver las capas, pero ya están pegadas en la parte de en medio. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer con todo nuestro pedazo de plástico de nuestras bolsas. Lo vamos a ir haciendo por partes para asegurarnos de que estamos cubriendo correctamente todo lo que es el plástico. Podemos ir levantando para ver qué tanto ya se pegó y pasar la plancha nuevamente en las partes donde no se ha pegado. El plástico se va a ir compactando, se va a hacer incluso más pequeño de lo que es. Nos va a quedar este tipo de plástico, nos va a quedar como una tela y queda súper reforzada. Ya es cuestión de que ustedes le pongan las capas que ustedes consideren. Hay bolsas muy, muy delgadas como esta. Es muy delgada, por ejemplo. Yo les recomiendo que le pongan más capas todavía porque, por ejemplo, es tan delgada que se llega a romper en algunas partes de lo caliente que pudiera estar nuestra plancha. Pero, por ejemplo, tenemos otra parte donde no tiene hoyitos ni nada. Y, bueno, la verdad es que podemos usarlo para muchas cosas. En este caso, bueno, vamos a hacer lo que es nuestro monedero. No se preocupen si queda todo así, todo irregular, porque ahorita vamos a cortar precisamente las medidas exactas. Y ya para recortar toda esa parte que nos queda así como que toda... De toda la parte que planchamos, vamos a escoger la parte que mejor haya quedado, donde no haya huequitos o donde se vea más pareja la bolsa. Y, bueno, vamos a sacar una tira o un rectángulo de 27 centímetros por 10. Aquí yo ya la tengo recortada. Aquí la pueden alcanzar a ver. Voy a doblarla, voy a doblar 11 centímetros hacia acá, para que nos quede así. Y lo demás va a quedar como una pestaña para poder cerrar nuestro monedero. Este tamaño está considerado para que les quepa una credencial aquí adentro. Y, bueno, puedan poner sus monedas y todo eso. Vamos a darle un poco de forma a nuestra pestaña. Bien, pueden dejarla cuadrada, pueden dejarla redonda, etc. Como ustedes quieran, yo lo voy a redondear un poco. Y le vamos a hacer un ojillo aquí en esta parte para poderle poner un botón a nuestra bolsita. Pueden ponerle un botón o pueden ponerle un pedacito de velcro de este lado y de este lado para que pegue y despegue así. Yo le voy a coser un botón, entonces le voy a hacer un ojillo. Y, bueno, lo que vamos a hacer ahora es coserlo. Yo aquí tengo uno que tiene muchos años que ya lo hice. Y, bueno, aquí está. Este lo hice de bolsas de Walmart. Y utilicé la parte también del logotipo. Entonces, en algunas partes se alcanza a ver el logotipo, como aquí en las orillas, en esta parte. Y, bueno, yo lo que hice fue hacerle este cosido en la parte de la orilla. Primero lo volteamos. Y lo vamos a costurar normal, como cualquier otra costura. Lo van a costurar por las orillas. Y después, cuando lo vuelvan a voltear, para cerrarlo mejor y para que no se vaya a abrir la bolsa, porque en algunos casos queda muy delgada, le vamos a hacer este tipo de costura en la orilla para asegurarnos de que esté bien cerrada. En el ojal, o en el ojillo, también le cosí un poquito para reforzar la bolsa y que no se fuera a jalar la bolsa. Le hice un pequeño diseño. Le puse unas crucecitas por aquí, otra en la parte de aquí atrás. Y, bueno, y como les comento, este la verdad tiene ya varios años que lo hice. Y, bueno, es muy útil, es muy práctico y quedan muy, muy padres y muy originales, porque, pues la verdad, en ningún lado he visto esto, en ningún lado he visto que vendan este tipo de artículos. Así que, pues espero que les guste y vamos a seguir con nuestro monedero. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como pudieron ver, la verdad está facilísimo hacer este tipo de monederos. Quedan muy padres, aquí quedó este con su botón y toda la cosa. La verdad es que están muy prácticos, son muy resistentes. Esto es como si fuera tela, pero así súper, súper resistente. La verdad no, este, pues no se rompe, lo pueden jalar, lo pueden retirar, le pueden hacer lo que quieran. No se arruga, no se maltrata, pues les digo, no se rompe. Y está padrísimo, está súper práctico. Y, bueno, pues es para que ustedes puedan usarlo, puedan regalarle a sus amigas, a sus amigos, a sus novias, a sus mamás, lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, pues ya saben, por favor, compártanlo con otras personas. Si lo ven en Facebook, compártanlo en su muro. Aquí les dejo el botón de suscribirse. Y aquí abajo les dejo toda la información del canal, del Facebook, del correo, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Because I'm in your vicinity, but you do not consider me. Because I'm in your vicinity, but you do not consider me. ¡Suscríbete al canal!